Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta cápsula Salud de la O a la Z. El día de hoy toca el turno a la letra I, así que les platicaré sobre el infarto agudo al miocardio, también conocido como paro cardíaco o ataque al corazón, que es la causa número uno de muerte en Nuevo León y en México. Es importante que sepas que entre más pronto te atiendas, más oportunidades tienes de sobrevivir. El infarto se produce cuando se muere una parte del músculo cardíaco y esto es ocasionado cuando se obstruye completamente uno de sus arterias. La causa más común de esta obstrucción es por una placa aterotrombótica, es decir, una placa de grasa. Los factores de riesgo que se relacionan con el infarto son edad mayor a 55 años en hombres y 65 en mujeres, antecedentes familiares de infartos, tabaquismo, colesterol y triglicéridos elevados, hipertensión y diabetes no controladas y por supuesto la obesidad. Dentro de los síntomas de esta enfermedad, el más característico es el dolor intenso en el pecho. Es un dolor opresivo muy fuerte que dura más de 20 minutos y no cede con el reposo ni con medicamentos. Con frecuencia, el dolor se irradia al brazo izquierdo, al cuello, a la parte superior del abdomen y en ocasiones a la espalda. Otros síntomas asociados son náuseas, vómito, dificultad para respirar, inquietud, ansiedad y sensación inminente de muerte. Ante la aparición de estos síntomas o sospecha de infarto, es importante actuar rápidamente. Llama a tu médico, acude a tu unidad de salud o llama al 911. Mantén la calma y trata de estar en un ambiente tranquilo y en reposo. Recuerda que tu médico es el experto quien te indicará un examen de sangre para determinar enzimas cardíacas y te realizará un electrocardiograma para confirmar el diagnóstico y él te ofrecerá el tratamiento adecuado. Para prevenir esta enfermedad, aquí te doy algunas recomendaciones muy sencillas. No fumes, trata de hacer ejercicio cuando menos 30 minutos al día. Si tienes sobrepeso o obesidad, trata de reducir de peso. Si tienes hipertensión o diabetes, sigue correctamente el tratamiento. Mantén una dieta saludable y procura comer alimentos con poca grasa. Si este fin de semana se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, de perdido quitan los gorditos. Y recuerda, vale más un gramo de prevención que un kilo de curación.